Mira, el circuito cuesta de 7 kilómetros, la cual la concentración va a ser 8 de la mañana acá en la Plaza de Armas. Vamos a ir por el Girón Orbegoso, luego vamos a subir por San Martín, luego vamos a ir a Miraflores y vamos a ir toda la avenida Tupac Amaru hasta llegar hasta la Plaza de Armas de La Esperanza. Al regreso va a ser por la avenida Condor Canqui, Bypass, Roma, Jesús de Nazaret, Salaberry y vamos a ingresar hasta la Plaza de Armas de Trujillo. ¿Es abierto, no? Sí, la invitación está para todo el público en general, lo invocamos a que participe toda la familia con sus niños, va a ser una ruta urbana, vamos a ir a ritmo de paseo, la seguridad está garantizada, ahora con el apoyo del ejército se espera la mayor convocatoria. ¿Por qué es importante practicar el ciclismo? Bueno, es importante porque como ustedes ya bien saben, la congestión actual de que está pasando ahora Trujillo, cada día va en aumento, entonces una alternativa más es el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.